La presencia de Maduro en esos diálogos internacionalmente no ha gustado Maduro, tiene mucha resistencia. ¿Por qué Maduro? ¿Por qué en otro país como garante? Porque allá está. Digamos exactamente lo mismo también que deja Santos al final de su gobierno. Unos países garantes que eran, hasta donde la memoria no me falla, Noruega, que continúa, Cuba, que continúa, Venezuela, que lo rehacemos, era garante en el pasado proceso, y Brasil, creo. Han solicitado otros países, hay que también ponerlo en discusión con el ELN, pero Venezuela, en mi opinión, fue clave en el gobierno Santos para el desarme de las FARC, fue clave, y yo creo que puede ser clave en la posibilidad de un éxito con el proceso con el ELN.